Hola, hola, pues bienvenidos nuevamente a este su podcast favorito, a su podcast favorito, la caserola podcast, bienvenidos a un episodio más en esta segunda temporada, recuerden aquí nosotros donde vamos a decir aparte puras mamadas, lo que todo mundo piensa y nadie comenta, o lo que todo mundo comenta y nadie piensa, acuérdense de seguirnos ahí en redes sociales, suscribirse al canal, picarle a todos los pinches botones ahí, comentar mamada, lo que quieran, pero hagan algo, sonará mamada, pero es que sí nos ayuda mucho, eso, entonces la neta, píquele, me gusta, me emputa, me encariña, me pone horny, el pinche invitado que tengo el día de hoy, a ver qué feo, este, pero nada, bienvenidos nuevamente a un episodio más y pues eso, sin más preámbulos, el invitado a su día de hoy, Jorge Inguanzo, ¿cómo estás hermano? Bienvenido a la caserola. Muchas gracias por la invitación, aquí por, por medio de tu podcast, queremos, pues más que nada enseñarnos, aprender, compartir, esa mamada, alegrarles el rato a la raza un rato. ¿Qué onda Jorjito? ¿Cómo andas? Platícame qué andas haciendo ahorita, este, qué rollo con Jorjito, este, ahí tus negocios, tus empresas, el emprendimiento, los proyectos que traes, vamos platicando, pero qué onda, qué andas haciendo ahorita, Jorge. Ahorita, fíjate que estamos un poco pausados después de la, de la pandemia, así nos dio, hay veros chingacitos y lecciones de vida, pero, pero nada que no se pueda resolver y, y de lo cual aprender. Tú eres chef, tú eres licenciado en gastronomía, estudiaste gastronomía, este, tienes tu, tu negocio, tu empresa, pues, estás constituyendo y tus proyectos que los estás creciendo. ¿Por qué la gastronomía, güey? Fíjate que fue después de, de una serie de, de malas decisiones, de entrar a, a licenciatura en turismo, este, administración, derecho, y, y al fin el, acabé donde, donde quería empezar, pero no me convencí al 100. Bien, ¿sí te, sí te veías como, como chef o, o en este ámbito gastronómico, sí te veías o era, o sea, la neta, güey, porque, mira, por ejemplo, yo que también, en algún momento fui estudiante, pero también en algún momento fui profe, en la misma universidad donde tú estudiaste. Donde yo estudié. Este, yo me daba cuenta, la neta, que había muchos alumnos que estudiaban, había razones diversas, pues, pero había razones, por ejemplo, como, eh, me metí a derecho, por ejemplo, porque no llevo, no sé, mucha contabilidad, y toma, güey, llevan un chingo de contabilidad. Sí, era al revés, o sea, es como las votaciones de Zacatecas, que votas a lo mejor ya por el menos peor, o sea, ¿sabes qué? Pues no me gustan los mates, entonces me meto derecho porque no hay mates, y son como algo así variado de, de diferentes situaciones. Pero en tu caso fue similar, o sea, ¿tú escogiste gastronomía porque, porque pensabas que no ibas a batallar tanto, o escogiste gastronomía porque realmente te gustaba el tema de la cocina? O sea, ¿cómo fue ese proceso? Porque ahorita vamos a llegar a eso, pero, por ejemplo, el tema del deporte, pues, toda la vida te ha encantado el deporte, eres muy bueno en lo que haces, muchísima gente, inclusive, me atrevo a decir que no saben que eres chef. Así es, sí, de hecho, así cuando, en convivios o situaciones así de, de convivios, o sea, es como, ¿y tú qué haces? ¿o qué estudiaste? ¿o en qué te quedaste? Porque mucha gente no sabe como, si termina o termina, entonces, ¿y cuándo? Pues soy chef, así como que, ah, cabrón, o sea, te veo de todo menos de chef. Así es como el. ¿Qué, qué, qué significa, güey, para ti? Porque, por ejemplo, tú tienes, eh, tu empresa, tienes un, un camioncito de los taquiños, tienes el tema de los mariscos. Sí. Y mucha gente tiene como este, no sé si sea un estigma, o no sé si sea una etiqueta, no sé si qué pedo, o sea, que, ah, el taquero, pues, a lo mejor no estudio. Ajá. Tú eres taquero, güey. Sí, 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 de profesión y de. Y profesión, vocación y. Y todo el pedo, a cabenón. Pero, pero, ¿qué significa, o cómo resignificaste tú, justamente, tu profesión al entender que, a ver, todo el trabajo es digno y el trabajo dignifica, pero cómo resignificaste para ti esta narrativa de ser taquero, y digo taquero entre comillas, porque taquero es la profesión, pero, pero finalmente tú haces más actividades. Pero englobando este pedo del taquero, pues, con los taquiños, ¿qué significó para ti como ese reto de decir, va, o sea, voy a hacer tacos, pero voy a hacer, no voy a hacer tacos, voy a hacer los tacos. Así es, sí, o sea, es el proceso de, del, lo que te lleva al, al inicio y al producto final, desde el simple hecho de ir al mercado y escoger el jitomate, el chile, la carne, de todo el desmadre de la elaboración, y el producto final de yo mismo entregártelo es como, como la satisfacción personal, así de decir, ¿sabes qué, o sea, este proceso, yo lo hice, y a lo mejor creo que también es un poco lo que me ha estancado en, en un crecimiento, o sea, al no derivar. Y, o sea, tareas a mis, a trabajadores, no meter más gente, es como, ¿sabes qué, delega tareas? Digo, no, porque a mí me gusta ir al mercado, a mí me gusta la elaboración, a mí me gusta el, entregar el taco y prepararlo yo. Y te digo, es como, pues como una enseñanza de vida de, ¿sabes qué, o sea, tienes que soltar, güey, o sea, confiar en la pinche, el hasta de, de delegar. A mí me gusta, delegar. Pero a ti te gusta, pero a ti te gusta involucrarte en el proceso. Sí, o sea, llegar al mercado y que la señal de los jugos, este, grite, mi Juan, ¿cómo está tu papá? O sea, llegar a la elaboración, estar conviviendo con mi mamá, y, pasame este, bueno, otras discusiones ahí en cocina, de, que es que es un momento de yo convivencia con mi mamá, y la, del tacto total con el cliente de, decirme, ¿sabes qué, lo quiero medio posido, a tres cuartos de dorado, güey, o lo quiero tal, tal? Es como el, la satisfacción personal de, del proceso de un taco. Pues, exacto, o sea, involucrarte en este proceso, porque mira, por ejemplo, dentro de un chingazo de cosas que se pueden desarrollar, y las actividades que hacemos, o que hacen mucha gente allá afuera todos los días, pues hay procesos. Por ejemplo, el, el, el mismo podcast, en sí mismo, inclusive, o sea, este podcast empezó totalmente distinto a lo que hoy en día es, y en su momento decía, ok, yo me quiero involucrar en los procesos. Y siento yo que, inclusive, el involucrarte en todos los procesos, también, te cuida o te blinda, en el sentido de que no te van a ver la cara de pendejo. Así es. ¿Por qué? O sea, por ejemplo, tú sabes perfectamente cómo hacer las compras, ¿no? Te vas al mercadito de abastos, te vas a comprar tu verdurita, todos tus insumos, todo tu, 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 lo necesario, pues, para tu día a día. Y cuando lo delegues, o sea, no es como que, chef, no encontré jitomate, es como que no, no digas mamadas, o sea, porque yo lo sé hacer. A lo que me refiero, me refiero con esto es que siempre se, se tiene como este proceso de mejora continua, porque tú eres parte de los procesos. Pero te quería preguntar, o sea, hay un dicho que dice, si quieres que las cosas salgan bien, hazlas tú mismo. Ajá. Yo difiero, güey. O sea, yo digo, si quieres que las cosas salgan como tú quieres que salgan, hazlas tú mismo. Y en el tema de delegar, a veces sí está muy cabrón, pero, por ejemplo, yo te lo comparto y lo has visto, inclusive tú también, cuando crees el podcast, que necesitamos crecer el proyecto, que inclusive tuvimos que mudarnos de estudio, que chiva, te va a hacer todo, güey, te estamos dando la primicia, aquí estás estrenando. Porque aquí, Jorchito, estás estrenando estudio, es la primera grabación que hacemos ya en las nuevas instalaciones del podcast, pero justo eso, o sea, yo, por ejemplo, eventualmente incorporé a más elementos a trabajar, llegó mi productora, llegaron otras personas y el proyecto creció. No porque sea meramente un pedo de, si lo sueltas, creces, pero yo también eventualmente me di cuenta que no podía tener el control de todo. En situaciones distintas a tu empresa, a lo que te dedicas, a lo que yo me dedico. Y conlleva lo mismo, o sea, es querer tener el control. Creo que en cualquier situación de vida que te pueda pasar de aferración, de querer tener el control de que tiene que ser de principio a fin, como yo quiero, o sea, ya es como, también te pierdes la aventura de la sorpresa, de la situación sorpresa, de, ¿sabes qué, güey? O sea, de principio va a ser A, A, B, tal, tal, tal cual, como yo digo. O sea, pues ya te perdiste la situación de, a ver, güey, pues dale por acá, güey, a ver si te encuentras, a ver si queda mejor, güey, y si no, güey, pues te regresas y... O sea, creo que nos perdemos de muchas cosas al querer tener el control absoluto y de disfrutar las cosas tal cual son, o sea, que a fin de cuentas, a eso venimos a la vida, disfrutar, a aprender, compartir. Y el momento de, repito, de querer tener el control, de aferrarnos al... a esa situación, nos perdemos de muchas cosas. Pero a ti no te gusta perderte de cosas, güey, me queda clarísimo. Pero a veces uno gana perdiendo, güey, se escucha muy trillado y muy... esta frase de papá, pero... Si es... lo aprendes hasta... Hasta que lo vives. Hasta que lo vives, hasta que te chingas, hasta que dices, güey, o sea, voy a perder esta, güey. ¿Cómo podrías sintetizar justo esa frase, güey, que acabas de decir? Es que hay veces que ganas perdiendo. ¿Por qué? ¿Por ejemplo? Yo creo que en... al comprar un carro, o sea, vendes tu carro viejo y, ¿sabes qué? Pues ya me involucro en un carro, con un enganche, para un carro mejor, para... La situación de... de amistades, de parejas, de... o sea, todo es crecimiento. Pero ahí no es perder, es mejorar. Pero estás perdiendo la situación que tenías antes, ¿sabes qué? Pues perdí mi carro viejo para... Me deslindo de él para una mejora. O sea, como soltar también, o sea, soltar para permitir que llegue más. Si no sueltas lo que traes, pues cómo chingas va a llegar más. O sea, pinche mochila tiene una capacidad, claro, y ya saturándola ya no cae nada nuevo. Oye, Jorge, platícame un poquito el tema de los deportes, o sea, porque, por ejemplo, juegas fútbol, juegas basquetbol, ahorita vas a ir también a otro juego, este... Hoy nos incorporamos también al tema del softball. Fíjate, softball, de repente te gusta echar ahí chingadazos y le das un poquito al box. O sea, es decir, como el deporte, ¿qué significa para ti en tu vida? Claro que mucho, pero compártenos tú y desde tu propia narrativa, ¿qué rollo con el deporte, con la disciplina que se debe tener en cada área? Y tú manejas varias y bastante bien, o sea, desde chavito como que fuiste yéndote por el lado del deporte, pero luego te fuiste por la gastronomía, pero luego deporte y gastronomía, un poquito los dos. Eres patrocinador, inclusive, de un equipo de fútbol, de los taquiños, ¿no? Sí, así es. Patrocinas tú propio, que eso está de huevísimos. Así es, así es. Te autopatrocinas. Bueno, eres patrocinador de un equipo de fútbol con tu empresa en el cual también tú juegas. Sí. ¿Pero qué significa el deporte para ti, güey? Pues yo creo que sí es un pilar de mi vida muy importante, del cual estoy muy agradecido con mis papás, principalmente por inculcarlos ahí al deporte. Mi hermano mayor es el más grande. O sea, es como el, yo creo que he sido yo el más, en la situación deportiva, el más flojo de los tres. ¿Tú? Sí, es así, bronca ahí. Ok, ok. O sea, es como el pilar, ¿sabes qué? Primero mis papás, después el seguimiento a mi hermano mayor, que pues también es como una fichita en deportes. O sea, ese güey se juega la matatena y te chinga los tazos el güey, o sea, entonces te digo, así es como parte importante. Y creo que la única a quien agradecer es a mi mamá y mi papá, que nos inculca primero en el fútbol. A la edad de los, ¿qué te gusta? Seis años, siete años nos traían ahí en la unidad deportiva, este, con Carlitos Vega, que en paz descanse. Después de ahí, pues empiezan a abrir varias situaciones de fútbol rápido, este, después de ahí el hockey sobre pasta, empecé a jugar. De cual también pasamos una olimpiada nacional representando el estado. Este, ¿qué más? Después ahí aparece el, pues el pádel ahorita que, o sea, de moda el béisbol, también jugué en la infancia. ¿Qué más? Actualmente, o sea, ¿qué es lo que más juegas ahorita? Actualmente es el fútbol, pádel también lo practicamos ahí de repente. Este, nos incorporamos de nuevo al gimnasio después de un año sin... Oye güey, el pádel es como el tenis para los huevones, ¿no? Sí, es como hacer pachar chévesa, mamá. Es la verdad, ¿eh? Es como finch, así es. Sí, buen, sí, buen. ¿Y qué más? Este, ¿qué más? Hemos jugado, digo, béisbol en la infancia. Este, un equipo de básquetbol que hicimos entre mis hermanos, primos, mi papá también juega ahí. Qué chido. Que después de tres temporadas de jugar, o sea, todas somos bicampeones. Yo creo que una de las ligas más competitivas aquí del municipio del estado, en la cual es ahí en CESAC, la gente que juega bastante, así la ha de ubicar. Y te digo, o sea, la satisfacción es que juegas con tus hermanos, tus primos, familias y amigos muy allegados a la familia. O sea, se armó un muy buen equipo. En One's Team se llama, de hecho. Ah, güey, qué chido. Joder. Chingón, chingón. Sí, va. Platícame un poquito, Jorge, en el tema, por ejemplo, de redes sociales. Digo, evidentemente tenemos ya un tiempito que las redes sociales significan muchísimo para todos nosotros en nuestro día a día, ¿no? Y, o sea, llámese, pues, querer compartir algo de nuestra vida, de nuestros negocios, de nuestras marcas, hacer negocios, conectar con gente, etcétera. Y últimamente se has andado muy movido en redes sociales porque traes ahí cierto contenido, pues, de generación de recetas, de bebidas, de cevichito, de... O sea, ¿qué fue lo que te hizo orbitar como a este pedo de, le voy a dar por redes sociales para generar? Porque, aparte, te sale re bien, cabrón. Sí, ya sé, cabrón, es el pedo, ¿eh? Es el pedo. Yo creo que es el pedo, me recuerdo. Hace las cosas, yo creo que sin un fin, ¿cómo te diré? A lo mejor no lucrativo, sino sin un fin intencionado, así como que a ver, pues, a ver qué chingados salió. O sea, es como, yo creo que, no en todas las situaciones a lo mejor, pero sí nos funcionó de llegar sin una inversión de publicidad, llegar a 650 likes en mi página de Facebook. Digo, o sea, está toda madre, o sea, no es como... Que al final del día siento yo, corregímosle, estoy mal, güey, se trata de intentar algo diferente, ¿no? Sí, así es. O sea, sabemos, o sea, bueno, me queda claro que tú sabes cómo darle en el tema de la gastronomía, porque eso estudiaste, eso vives desde hace muchos años. Y me queda clarísimo que tú sabes cómo por dónde, pero también siento que tú, como yo y como muchos de nosotros, es de, a ver, ¿y si le doy por acá? A ver, ¿qué pedo? A ver, qué chingas sale, sí exactamente. Y a ver, y si no sale, pues lo peor que puede pasar es, pues me regreso a donde estaba, ¿no? Y ya sé que por ahí no es. O sea, va como por ese tenor, ¿no? Yo creo que sí, es como la insistencia de, yo creo ya hace tiempo, de así de amigos, amigos de peda, así de, güey, o sea, haz esto, güey, anímatele, así de, güey, o sea, no, la neta no me interesa, o sea, no es mi... No es mi... Pero el animarte a que hacer como un canal exclusivo, generar contenido, etcétera. Exactamente. Es como la insistencia después ya de, cuando abrimos este rollo de las tostadas de mariscos, el Brody, y es así como el rollo, a ver, pues ahí vamos a darle una promocióncita de, haciendo este pedo un poco más informal, ya más... Pero no que sea informal, yo siento, es más como, más bien, siento yo, que es como, como más casual, ¿no? Ajá. O sea, no en este pinche formato cuadrado, feyote de, el día de hoy, vamos a ver, una receta está... No, o sea, porque ya no, o sea, siento que, pues ya no nos llama la atención ese pedo. Sí, no, ya está muy trillado, ya está muy vendido, ya está muy... Ya pasó, yo creo que se... Y creo que el, el contenido que más se consume como tal, pues es aquel contenido que, que pues se da como orgánicamente natural. Y tú lo, o sea, más bien, pues lo haces bastante chido porque si tienes mucho tráfico, o sea, como el contenido que has generado y lo que yo he visto y, y cómo has crecido en ese sentido, pues es un contenido que inclusive no se necesita hasta demasiada producción, güey. Sí, no, de hecho, o sea, es producción, tíos, tenemos los dos videos y eso es la parte uno y la parte dos de los, de las ostadas de ceviche y, tíos, es una producción de... Pues caserona, ¿no? Sí, totalmente casera de, a ver, ¿qué tienes de plan? No, pues nada, güey, ¿tú qué dices? Pues sale así, sale así, y tú, güey, pues yo digo que así, así, ah, güey, pues hace una lluvia de ideas y... Montarte un set ahí más o menos de centón y la chingada. Ah, güey, ¿lo piensas seguir haciendo o de plano vas a así? Nah. Yo creo que sí. O sea, pero no, pero no, más bien, la pregunta es, si lo, si lo sigues haciendo, lo vas a hacer como un modelo de negocios enfocado a tú generar contenido o nada más meramente como una herramienta de tus empresas para generar publicidad. Yo creo que, o sea, no está muy, como muy, algo muy planeado, pero sí ya, tío, con los, con el plan que tenemos del nuevo local donde van a estar ya los tres negocios, o sea, los tres negocios ahí de, el Brody, que son estos mariscos, taquiños y una, una barrita para ingerir bebidas nocivas en... Para ponerse hasta el pito, güey. Huevo. Ajá, ok. Exactamente. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Este, yo creo que ahí sí se presta mucho más, les va a gustar ese localito. Ok. Y se presta mucho más como para hacer ahí la... O sea, de hecho, la cocina está pensada para también ese tipo de... ¿Por qué montar un local? O sea, tú ya tenías tu, tu, tu camioncito, tu remolque donde hayan los taquiños, el espacio inclusive donde también lo acondicionaste para el tema de los mariscos. ¿Por qué, por qué un local, güey? O sea, ¿por qué, por qué hacerlo de esa manera? Mira, yo tengo ya siete años en el que empecé con el, con este giro de, de banquetes, taquizas, puestos de, puntos de venta. Y después de empezar con un carrito de uno y medio por uno y medio, de hecho me ponía fuera de la escuela. Ese fue mi primer punto de venta, este, después de siete años. Yo creo que la misma vida te va exigiendo, te va pidiendo más, te va, te va moviendo, te va empujando, te va empujando. Y no es resistente, dices, güey, aquí estoy a toda madre, güey, aquí me va a toda madre, güey, pago mi renta, pago mi luz, pago mi peda, güey, estoy a toda madre, güey, o sea, voy de viaje y la chingada, o sea, no ocupo más, güey. Y no, yo creo que la misma vida es la que te va empujando, empujando, empujando hasta que dices, güey, yo estoy a una pinche orillita y el siguiente paso qué es, güey, pues ya un local, güey, ya es algo más, más centrado, más. O sea, estabas en tu zona de confort. Totalmente. Y te querías incomodar poquito. Sí, ya una piedrita al zapato también no, o dos, ya no hace falta, no hace, no está de más. Entonces te digo, ya así es como, la misma vida te va brillando y, pues tienes que crecer, o sea, y que también de repente hay poquito miedo que te animes de, güey, pues es que ya estoy esto, no, güey, pues para qué, si en el camión estoy a tu madre. Güey, pues para qué, si tengo los dos puntos de venta y me va toda madre, güey, o sea, para qué, si en la noche, güey, abro un elantro, güey, los fines de semana y me va toda madre, güey. Entonces te digo, es una chinga y es una, pero ya tú ya lo conoces ese camino, es como el de aquí a tu casa y de tu casa aquí, güey, o sea, te lo sabes de memoria. Ajá. Pues casi en automático y ya puedes ir y venir. Entonces dices, pues ya, o sea, ¿para qué sigues viendo? O sea, entonces es como la incomodidad de decir, no, güey, ni madres, güey, ya échale una piedrita, güey, y arriesgale, güey. Pero yo creo que ese es más el tema principal de esa cosa del local. Mencionaste una frase muy interesante. ¿Qué dices? Yo empecé con un carrito de uno y medio por uno y medio, de estos carritos literal que... Pues un carrito taquero, güey, un carrito, ajá, Simón, los conocemos todos. Y decías, pues me ponía fuera de la escuela, güey, a vender. Sí, la escuela que me gradué. ¿Qué, qué, qué, qué implicó para ti este pedo? O sea, el ya enfrentarte inclusive al, o sea, no quiero decir enfrentarte al mundo laboral como tal, no, porque pues te conozco desde hace muchos años y sé que has trabajado toda tu vida, pero justo esto, el, el... Verga, es que no sé cómo, luego en mi cabeza suena bien perrón, pero no sé cómo atrecerlo, pero... O sea, pero el hecho de decir, ok, o sea, ya estudié, ya terminé la carrera, ya no me puedo seguir haciendo pendejo, o sí, quizás, si tú quisieras. Vale eso también. Pero, pero que sigue, güey, y decir, ah, ok, pues este carrito, y cómo le hago, verga. O sea, ¿cómo fue este proceso de que tú decidieras? Dijiste, ah, pues en la escuela conozco dos, tres bandas, que puede jalar, déjala de ir para allá, y así voy creciendo, pero cómo fue ese proceso, o sea, ¿qué significó para ti el darte ese tiro? Porque aparte siento yo que es un tiro con el ego también, güey. O sea, al ponerte un carrito de tacos afuera de la escuela donde tú estudiaste para venderle tacos a las personas o venderles algo a tus compañeros, la neta también es un tiro con el ego. Sí, yo creo que sí, y fíjate que en ese aspecto, en toda mi vida, desde la infancia, te recuerdo, o sea, nunca he batallado con eso. O sea, ¿sabes qué, güey? O sea, ¿sabes? Mi mamá era de, mis papás son separados, los de, estaban muy chicos, entonces mi mamá hacía trabajar y la chingada trabajaba todo el día, y era de, güey, esa, en la pinche despensa y ahí todo, güey. Sí, man. De una marucha, hay guisados, hay todo, güey, y duros para que se hagan con salsa, güey. Sí, man, sí, man. Entonces a un amigo le prestaban un carro, un Renaultcito, un zapatito, güey. Sí, man. Y era, el papá ahí está, güey, tú te lo presto, pero sin gasolina, güey. Y éramos tres amigos, este, Daniel, güey, yo, güey, de, si no, güey, pues no mames, cabrón. Saludos a Daniel y Hugo. Y eran como, güey, pues, ¿qué hacemos, güey? Y ahora les pinche prende un poco de, güey, ahí tengo la casa, güey, unas hojas de duro y salsa, güey. Jalan a vender, no, no mames, pues, ¿dónde? No, güey, tocando unas casas aquí en la colonia, güey, en Barrocierra. Y se fueron a vender duritos, güey, en casa, en casa. 12 años, 13 años. Ajá. Con un güey, cargue, usted cargue la salsa, güey, usted toque y yo encargo el duro, güey. Yo lo corto, pinches duros de 5 pesos parecían, por eso acabamos de volar, güey. O sea, eran, creo que era de 5, pincho J, era de... Ajá. Sí, sí, sí. Era como de 45, güey, sí, güey. Sí, en aquellos tiempos, sí, no mames. Y ahí empieza el, yo creo que el movimiento de, de este, de compraventa de, de que yo mamá. Y los pinches duros que traje, güey, no, pues, los vendí. Ah, güey, a toda madre, güey. O sea, no te doy dinero, pero... Pero estás, estás generando. Te voy a traer más duros y tú los vendes, güey. Simón. Y ya te... No sé si fue buena o mala idea de vender duros porque ya me dejaron dar lana, pero me daban la materia prima que estaba toda madre, güey. Entonces, así empieza, tío, de los 12 años, fue mi primer ingreso monetario. Como, como, como constante, ¿no? Ajá. Pero de estarlo generando tú. Yo empecé como durero, como se puede decir totalmente, de durero, de pinche cúho de salsa, güey. Pinche cúho de salsa, güey. Con salsinha de la casa literal del duro. A domicilio, ahí iba a tu casa el pinche durero, güey. Pero qué chingón, güey, porque justamente eso te va creando esta disciplina o esta noción o lo que tú quieras, o sea, te crea una educación en, en, pues, en la generación, no nada más de dinero, o sea, justo hasta del... Te da, te abre muchas cosas que no te das cuenta, inconscientes así de que lo estás haciendo y, y te llena mucho a futuro. El, creo que el más importante es el perder la vergüenza al, al vender. O sea, güey, dices, ven pinche y se va a animar a los 12 años a vender. A lo mejor sí mucha gente. ¿Alguna vez te dio, alguna vez te dio, así como mucha pena, mucha vergüenza? Yo creo que la primera vez, sí, güey, o sea, de decir chiquín que su madre, pero era como, es esto, o quedamos sin dar la vuelta en la colonia, güey. ¿Y cómo lo ves ahorita? O sea, digo, me queda claro, y también yo siempre lo he dicho, no podemos juzgar las decisiones del pasado con la sabiduría del presente, pero, o sea, al final del día eso no fue una mala decisión, sino más bien fue una decisión sí pensada, o sea, más bien rebuscada en el sentido de decir, güey, ¿qué vamos a hacer? Ocupamos lana, para lo que sea, güey, para ponerle gasolina al pinche carro e irnos a dar una vuelta, ¿no? O para comprar un Pokémon, yo qué sé. Necesita, ocupamos, genera. ¿Cómo? Hay que ver, ¿qué tenemos a la mano? Ah, mira, hay unos churros. Ok, ya tenemos el qué, nos falta el cómo. Ok, como, ah, pues de puerta a puerta, o sea, al final del día fue buscar la manera para dar, o sea, buscar la manera de encontrar una solución a una situación que se les presentó, güey. Porque otras personas a sus 12 años hubieran dicho. Pues acuéstate aquí, güey, ya nos quedamos sin cargo, ya no hubo, no hubo rol hoy, güey. ¿Cómo crees que justo ese tipo de cosas impactaron a tu vida al día de hoy? En todo, yo creo que sí. ¿Qué hubiera sido distinto si no hubieras hecho, o si no te hubieras puesto a vender duros con tus compas? No, yo creo que no, no me veo, o sea, haciendo otra cosa de lo que estoy haciendo, o sea, no, yo creo que sí fuera un camino muy trazado que tenía que terminar en lo que terminé hoy, o sea, te digo, otro, no mucho después, entrando a la prepa, reprobé un semestre y me dije, pan y madre, o sea, te cortamos otra vez el pinche chorro, güey, de... Sí, que era la manera que de alguna manera como que nos disciplinaban, por así decirlo, pues uno la cagaba y pues te dejaban de dar lana o te quitaban que algo, ¿no? O sea, no te dejaban salir o cositas así que era como la manera de disciplinar. Pero como no era cabrón e inquieto, buscabas la manera, o sea. Pinche pedo. Por lana no era, o sea, más bien, el tema de no tener lana no te detenía. Buscabas la manera de generar. Exactamente, yo creo que es como, digo, te desarrolla otra cosa que no la podrías hacer en ningún otro lado. O sea, la necesidad, el hambre de, güey, mis amigos y yo no, a chingar. Y hay como cierta edad, yo creo, de los 12 a los 18 que más, está más marcado de, güey, pues este güey sí puede y le dan y la chingada, pero no es compararte, es como el hecho de, a lo mejor hay mucha gente que se compara y se sienta a chillar y, ay, papá, dame la chingada, güey. Y no está bien y está mal, o sea, es su bronca. Pero vemos otras personas de, güey, o sea, pues hay que generar cómo le hacemos, güey. O sea, los papás, güey, no tienen para darte o no, estás castigado, lo que tú quieras, x, y, güey, pues hay que generar, güey, hay que buscar el pinche, la situación a resolver y darle, güey. Te digo, el segundo negocio que tuve fue, cuando repuelvo en la prepa el, me cortan el chorro de lana al bebé. A ver, güey, te puedo hacer unos pinches burros, te vas a vender las unidades deportivas los sábados, güey. Mi jefa, yo a las 6 de la mañana haciendo burros, güey, me iba en el carro de mi jefa al abrir la cajuela, pinche, y la yo solo, güey. O sea, no, no mames, estaba más cabrón porque ya está en una edad de, pues que andas con la amiguita, que andas con alguien, que la murrita, güey, va a pasar, te va a ver y la chingada. Y cuando vendría el primer burro, igual, o sea, dije, no, no mames, güey. Y aquí ya chingué. Y llevaba como 30, 40 burros y marcharon todos en hora y media. Y dijiste, ah, huevo, güey. Siente la bolsa pesada, güey. Dices, güey, ya. Se te olvida la madre, güey. Burros, burros, igual tacos de canasta, güey. O sea, fíjate, yo tengo una anécdota también similar. Hace un par de años con unos amigos. Realmente nos están escuchando. Saludos, ustedes saben quiénes son. Queríamos hacer un viaje. Y el viaje, pues, era bastante caro. Y nos pusimos a vender chocolates en el centro. O sea, comprábamos de estas bolsas, más bien eran como botecitos, de los sneakers y Milky Way, así chiquitos, como bites. Entonces, comprábamos de esos, pero comprábamos por caja. Es que la caja traía, si mal no creo, 12 botecitos. Entonces, esos botecitos nos íbamos al centro. O sea, literal, nos íbamos a cazar a la banda. Así de que, güey, afuera de Catedral a las 6 que salen de misa, todos van con el pinche alma bien limpia, según ellos. Y todos somos los buenos amaritanos. Ahí se vende. O sea, buscábamos los puntitos estratégicos. Y cabrón, y quién me... Vaya, ellos, ustedes, principalmente no me dejarán mentir. Así nos pagamos un viaje a Europa, güey. Por un mes. Vendiendo chocolates en el centro. Entonces, justo eso. O sea, al principio es como que, ¡ay, cabrón! Sí, güey, a ver. Pero primero, güey, pincha. No, y el chico es así, oye, aquí, mira. Y hasta luego le agarras el pedo y te gusta. Y cuando ya sientes la bolsa pesada, dices, ¡vergüenza! ¿Qué es eso, a la verga? O sea, no mames. Es otra cosa, güey, o sea, te digo... Ya después entra el rollo del carrito, digo, fuera de la escuela, con compañeros que todavía estaban ahí en la escuela, con profes, con... Pues con todo el ambiente estudiantil de, güey, o sea, pues este güey se la doy esta pinche tacaero, güey. O sea, seguimos en la misma edad esa del conflicto de ego social. Sí, bueno, exacto. ¿Cuáles son las cosas que involucran en ese rollo? Sí, sí, sí. Entonces así como de, güey, chingue su madre, güey. O sea, yo a veces que vendía 400 pesos y yo decía, güey, soy el rey del mundo con 400 pesos vendidos, güey. Y llevaba un güey que me ayudaba y... Todavía le pagaba y, no mames, me quedaba lana libre, güey. Y así, si así está a diario, yo puedo vivir toda mi vida así. Ah, güey. Pues te das cuenta de, güey, o sea, el crecimiento. Es lo que te digo hace rato, se está orillando la vida a empujoncitos chiquitos, pero constantes, güey. Crecimiento, crecimiento, crecimiento. Y cuando te das cuenta... Pero el pedo es saber identificarlo también, ¿eh? Porque muchas veces llegan ciertas cosas que son como para crecer y me incluyo totalmente en esa bola de pendejos que luego no sabemos identificar esas señales. Porque siento yo que siempre tenemos como la oportunidad de crecer, de avanzar, de generar, de experimentar, de cagarla y de aprender. Pero a veces sí caemos en esa conchita de que, oye, güey, ¿cómo ves uno? Porque de negocios, un proyecto y es de... Nah, aquí estoy bien chido, güey. Es como que déjame, checamos y lo vemos, güey. Y que siempre se ocurre en las plazas. Es que pone un negocio y la chingada y... Después de ese acuerde, pero... Yo creo que sí hay muchas oportunidades de... De saber... Este, a dónde vamos a identificarlos y seguir en el crecimiento. O sea, yo creo que... Tampoco es malo de... Tigo, yo tengo un mes sin laburar por estar en el rollo del local. Prollo de la remodelación y la adaptación. Y me doy una semana y media de decir... ¿Sabes qué semana y media, güey? Y no va a ser ni más. Pues voy a despejarme, voy a estar... Rascándome la verija aquí en el pinche, viendo Netflix. Y no va a ser ni más. Desocupa un... Porque también se vale, ¿no? A veces. Exactamente. O sea, darse un break. Decir, pues ya me... Roto la madre. Ya me rompí la madre, etcétera. Yo la tengo en el alma rompida. Sí, exactamente. Oye, pero... Pero platícame un poquito. O sea, en este tema... De... Porque inclusive... Mira, y el otro día yo he escuchado una frase... No recuerdo exactamente el nombre de la persona que lo decía. Parafraseándolo, pues. Que él decía... Dime con quién te juntas. Dime quiénes son tus amigos. Y te voy a decir tu futuro. Tell me who are your friends and I'm gonna tell you future. Así es. Entonces es como... Ok, y yo soy... Y que era... Iba un poquito más para allá. Yo soy fielmente de esta idea de que... Somos totalmente lo que consumimos. En el sentido de que real somos lo que comemos. Somos lo que consumimos en el sentido de las... De las series que ves, las películas que ves, la música que escuchas. Totalmente. Los compas con los que te juntas, tus amigos y la información que tú permites que llegue. Así es. Y de alguna manera, siempre... O sea, hablando a título propio y también hablando de ti porque lo he visto. Siempre he tenido como que la fortuna de... Yo de rodearme de gente muy chingona. O sea, tengo la fortuna de conocerte a ti hace años. De poder decir que eres mi amigo. Pero tú también tienes tus amigos los cuales suman. Así es. Entonces, ¿cómo saber inclusive... O tú sí sabes o has aprendido a identificar a esa gente... ¿Cómo decirlo? Ventajosa, güey. Porque al final del día, por ejemplo, lo que tú haces y lo que tú vives es un... O sea, es un poquito de los dos. Es un producto y un servicio terminado. Y luego esas pinches cosas como que... Ay, Jorgito, ¿qué fue y qué vino? O sea, ¿cómo lidias tú con eso en el sentido de... De la energía que tú permites que fluya a todo lo que tú haces? Pues yo creo que el principal... Es como decir, ¿cómo identificarlo? Yo creo que porque yo lo he sido. Ok. O sea, en un pasado yo también fui el güey culero. El güey que... Vamos con este güey que acabó este güey picha, güey. Vamos con este güey que acabó este güey trae carro, güey. Vamos con este güey que acabó X. Yo también lo fui. O sea, y es como lo aprendes. ¿Sabes qué, güey? Pues quieres eso para tu vida, güey. Te va a dar la verga, güey. O sea, y me fue mal y me fue... ¿Y cómo aprendes? O sea, con las situaciones donde la... La caga uno. O sea, sigue uno aprendiendo, aprendiendo constantemente. Pero es cagándola, ¿sabes? ¿Sabes qué, güey? Pues yo no quiero esto para mi vida, güey. ¿Por qué me está pasando estas cosas? ¿Por qué me pasa el otro? ¿Por qué me siguen pasando cosas bien culeras? Porque eres un culero, güey. El día que dejes de hacerlo. El día que quieras cambiar. El día que... Y no que te hagas la madre traese a Calcuta. Sino simplemente que no seas un güey culero, güey. O sea, simplemente que lleves tu vida y no te metes a la demás. Ya vas de gane, güey. O sea, no ocupa ser un güey que vaya y predique puerta por puerta con la gente. O sea, no ocupa ser un güey que se enfoque en ti y en tu crecimiento. ¿Sabes qué, güey? Ayer era esto, güey. Hoy quiero ser lo otro y mañana quiero ser mejor que ayer. O sea, es como crecimiento comparativo personal. No como... Porque aquí hay un proceso y también es como muy de modo ahorita. Está muy trillado el pedo de las energías y la chingada. O sea, sí creo que tiene mucho que... Pero a ver, fíjate. Fíjate, ¿está muy trillado y está muy de moda? O tú ya lo estás haciendo consciente, que es diferente. Y que eso iba. O sea, está muy chingón y de verdad te felicito, güey. Te felicito, hermano, en el sentido que dices... Oye, ¿cómo te diste cuenta que tú digas? Porque yo fui un culero, güey. O sea, porque yo en su momento también fui ojete. Porque en su momento también fui así, ya sea, no sé si ventajoso como tal. Sí, a la mercía, o sea, y... Pero lo sabes identificar porque... Porque pues también se vale decirlo. Pues yo en su momento fui un pinche tóxico, fui un mamón. Sí, exactamente. Y es más fácil identificarlo porque si te haces pende... Oye, ¿tú eres tóxico? Nah, ¿cómo crees? No, porque yo creo que todo el mundo lo tiene identificado. Otra cosa es ya la aceptación, que es el segundo paso. Una cosa es identificarlo y... Y no sé, me hace muy difícil que no lo... Que no lo vea. Que no lo vea alguien así, güey. O sea, que no sepas que... Porque me puedes hacer pendejo. Es decir, a lo que voy es que... Podemos hacer pendejos a todo mundo menos a nosotros mismos. Exactamente, totalmente. Entonces, tú lo estás viendo, pero es como que... Oye, güey, eres tóxico y tú... Nah, ¿cómo crees? Pero por dentro sabes que eres un tóxico de mierda. Bueno, poquito, güey. Nah, o sea, güey. ¿Estás embarazada o no estás embarazada, güey? O sea, ¿estás embarazada un poquito, güey? Nah, manes, güey. No, güey. ¿Eres o no eres, güey? Blanco o negro. Entonces, te digo, es el rollo de... Yo creo primero identificar, después aceptar. Y tercer paso es solucionar. Actuar en consecuencia. Actuar. O sea, ¿sabes en qué me lleva esto, güey? ¿Me benefician, güey? Pues a la chingada, güey. Vamos a otra cosa, güey. O sea, esto no me está funcionando, güey. Pues muchas gracias a todos. Oye, ¿cómo fue este proceso también? Digo, o sea, por ejemplo, yo te conozco, puta, güey. Nos conocemos por ahí de la prepa o antes de la prepa. Y sin pedos estamos hablando hace, no sé... Dos, quince años. ¿Cuántos ayeres? Seguinte y trece... Pues unos casi rascándole a los veinte años, güey. Verda, güey, fíjate. Y digo, tengo la fortuna de conocerte, pero luego digo, entre... Pues uno va creciendo, luego yo me fui un rato de aquí a la chingada, y luego regresé, y luego uno anda de cabrón por todos lados. Pero sí te quiero preguntar, o sea, ¿cuál fue para ti este punto de inflexión? O este punto de quiebre, más bien, en donde tú dijiste, le voy a dar por acá y hacerte un poquito más consciente de ciertas cosas, o utilizaste algún tipo, no sé, de terapia, o simplemente te hiciste más consciente. Es decir, ¿en qué estriba el hecho de que tú digas, antes era un ojete? Bueno, digo, sé que no es literal, o no sé. Antes era un ojete, y ahorita ya no soy. No me gusta ser así, ¿por qué vi esto? O sea, ¿qué sucedió? A lo mejor sigo siendo un ojete, pero soy menos ojete, güey, que antes, güey. Pero ya no eres hipócrita, a lo mejor. Exactamente, ya, güey, o sea, sí, como te digo, es el crecimiento y la aceptación, y estoy a lo mejor en el proceso, güey, de ser una mejor persona, ¿para quién? Para mí mismo, güey, porque yo sé que es... Estando bien conmigo mismo, o sea, pinche mundo es... Es color de rosa, y se escucha muy mamón y maricón a lo mejor, pero pues así es, güey, te levantas a la madre, exactamente. Es el tuyo, güey. Y tu torno gira, güey, chingón, güey, o sea, tú estás hasta con el güey de la tiendita cotorreando, güey, que varios amigos y me echan carrilla de, güey, es que no mames, cabrón, o sea, de, güey, 10, güey, te pasan saludos a 8, güey. Y yo, pues, sí, güey. ¿Y? Alonso le iba a un gran amigo también, me dice, güey, tú eres el cachorro, cabrón, ¿por qué? Pues no mames, la gente te ve y sonríe, güey, o sea, pareces un pinche cachorrito, güey. Como que te quieren acariciar, güey. Sí, güey. Pues se me hacía algo, pues escucha mamón, por escucha, o sea, me gusta, güey, o sea, que la gente te vea y te salude con nada, güey, que te abrace, güey. A ver, ¿por qué no, cabrón? O sea, mucha gente pide, uy, pinche bato alzado. ¿Sabes qué se llama eso, güey? Y yo lo identifiqué, eso se llama, con todas sus putas letras, se llama envidia, güey. Y yo lo identifiqué en otra situación un tanto distinto, creo que sí te la platiqué, ¿no? ¿No? Bueno, aquí está mi productora. No contigo, mentira. No, no, no. O sea, con otra persona, pensé que sí te la había contado porque fue una persona que entrevistamos. La neta, yo, y no tengo un pedo en decirlo, digo, no voy a decir quién es, pero no tengo un pedo en decirlo yo, que, o sea, era una persona así, ¿no? Igual que le iba, le está yendo muy chido, y fue una persona con la que yo también crecí, de alguna manera, lo vi crecer, vi cómo esa persona crecía, y eventualmente me caché diciendo, ah, pinche bato me caga, ah, pinche bato alzado, ah, pinche bato, pero eventualmente tuvieron que pasar un chingo de cosas, el tiempo inclusive hasta que, o sea, la vida me lo pone enfrente otra vez, tenemos contacto de nuevo, y recuerdo, decía, ah, este güey me cagaba, hasta que dije, espérame, ¿por? O sea, ¿por qué te cagas? Entonces me puse a hacer este análisis, pum, 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 y dije, no, güey, el vato no te caga, güey, lo que tú tienes es envidia. Así es. De lo que ese güey tiene. Muchas veces no tienen envidia de lo que tienes, de lo que traes, de lo, del carro que manejas, sino de, de lo que tú aportas con presencia, o sea, pues, ¿de quién eres, no? Exactamente, ¿quién eres? O sea, güey, eso está más, yo creo, más cabrón todavía de... ¿Tú estás de acuerdo que para llegar a ese tipo de conclusiones o encontrar ese tipo de respuestas tienen que pasar cosas muy culeras? Sí, yo creo que sí, sí, hemos vivido. O sea, si no nos pasan ese tipo de cosas, ¿no cambiamos? Exactamente, o sea, lo mismo de, ¿por qué eres lo que eres ahorita, güey? Porque empecé vendiendo duros en mi colonia, tocando las casas, güey, duros que llevaba mi mamá en la casa, güey, pues, yo los vendía, güey. Entonces, ya el proceso ahorita de... Pero eso no es culero, güey, o sea, eso es una manera de buscarle, ¿no? Exactamente. O sea, porque mira, por ejemplo, yo en algún momento una etapa, por así decirlo, muy oscura de mi vida, la estaba pasando fatal, yo identifiqué que las cosas que estaba haciendo no me funcionaban, y yo necesitaba hacer las cosas diferentes, inclusive terapias distintas, porque yo estuve a dos de caer en una depresión. O sea, yo ya... Hace un par de años caí en una depresión de la chingada. El año pasado empecé a ver como focos rojos y dije, no mames, yo no quiero regresar ahí, me voy a agarrar de cosas que yo necesito para salir de este pedo. E intenté cierto tipo de terapias alternativas, ¿no? Por así decirlo. Por ejemplo, hice ayahuasca, o sea, cierto tipo de cosas que yo dije, a ver, lo peor que puede pasar es que no me funcione, y me regreso como estaba y ya sé que por ahí no es. Yo creo que... En este tema de las energías, o sea, empecé a documentarme, empecé a investigar un poco más, que ahorita te decía, a eso iba con el tema de las energías. Empecé a documentarme un poquito más, empecé a hacerme más consciente de muchísimas cosas, me empezaron a hacer sentido muchísimas otras y dije, ah, cabrón, quizá por aquí es. Empecé a tener ciertas terapias o ciertos procesos también conmigo mismo y las cosas me empezaron a resultar muchísimo mejor, pero haciéndome consciente de ese pedo. Sí, la conciencia es lo que te lleva a lo que tú eres, a dónde vas, a lo que estás predestinado a ser y ser. Te digo, yo creo que a mí igual, yo creo que mis situaciones, yo creo culeras son mal llamadores, güey. O sea, se hace pinche y me pegan, cabrón. Yo creo que un par de aguas fue una relación que tuve hace cuatro o cinco años de cierto tiempo. Ajá. Termino y sí me pega bien, cabrón. Y ¿sabes qué, güey? O sea, yo solo sin contarle a nadie, ni mi familia, ni papás, ni hermanos. O sea, ¿sabes qué? Me pongo a buscar ahí en mi lista de contactos y digo, esta chava es psicóloga. O sea, déjale, escribo, güey. Ya era un acto desesperado. Me contesta y le digo, yo puedo ir contigo, tal y tal. Yasmín Casas. Saludos a Yasmín Casas. Y de ahí yo creo que... Ella me dice, ¿sabes qué? Pues si quieres te puedo recomendar a alguien o puedes venir conmigo. Ok. Yo creo que a partir de ahí, o sea, es como un par de aguas ya muy cabrón de que me iba a llevar a otra cosa. Pero tuvo que pasar ese pinche mal de amores para yo caer con Yasmín. Y a partir de ahí, yo también hice la ayahuasca, la ayahuasca también, yo creo que ese me es un pinche parte de aguas bien cabrón. Sí. De mi vida, o sea, de... Como el antes y después de Cristo. O sea, mi vida es antes y después de la ayahuasca. O sea... Sí, concuerdo. Sueltas cosas, güey, que yo venía cargando de... Toda tu vida, güey. O sea, de toda tu... Yo tenía un pinche estrés de cuarto de primaria que mi libro de matemáticas, que era el más grueso, se me desojó el güey. Entonces la maestra era de página 45. Y a pinchar, güey. Era 42, 43, 48. Chingue su madre, güey. La página 45 no la encuentro, güey. Y que tal era la chingada y yo seguía buscando la hoja, güey. Entonces era de... Jorge, ¿qué pedo? No, madre, tu pinche... Y era... Y cada que era matemáticas, yo creo que hasta la fecha... Era una presión para ti. Mi pedo con las matemáticas, yo lo derivo del libro de matemáticas de cuarto de primaria. ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas cómo se llama esa maestra? La de cuarto era... La maestra Irma. Maestra Irma, si nos está viendo, ¿Usted es la responsable de que este cabrón haya tenido pelo psicológico? Porque lo transmueve... No, pero justo eso. Hay muchísimas cosas que luego uno va carriando y cargando toda la tuchilla. De tu familia, de amigos, de compañeros de trabajo, del mismo trabajo. O sea, tú vas cargando cosas del trabajo de hace 10 años, güey, que dices... Los traes en la mochila y si te hace como costumbre que la mochila pese tanto porque tú estás acostumbrado al peso de la mochila, pero no sabes qué traes en la mochila, güey. Ajá. Entonces yo creo que la llamada sí servía de, güey, aquí agarran el pin. Güey, qué bonita analogía, ¿no? O sea, digo... La mochila. Es similar a la que da la mochila, se llama esa. Eh. La mochila de la mochila. Samsungite, de las que traemos en la primaria, güey. La Samsungite. La Samsungite a huevos, es cierto, güey. Las mochilas. A huevos, a huevos. Sí, cómo es. ¿Te consideras una persona espiritual, güey? No me consideraba y de hecho era... Era como... No que me valiera madre, sino al contrario, era como, güey, un repele a... Güey, no mames esas mamadas esas. Y me empiezan a pasar ciertas circunstancias muy cabronas, güey. ¿Pero un repele a qué? ¿Como a la religión, por ejemplo? Yo creo que... A la religión. Desde la religión... A la iglesia. A la iglesia, a la espiritualidad. Era como, güey, o sea... Ajá. Yo aquí vengo a... Camino y a ver qué chingada sale y me muero y a la chingada, güey. Ok. Pero te empiezan a pasar cosas... Pues dos, tres cabronas, güey. Así de... Y que hasta la fecha sigo siendo escéptico en muchas cosas, a pesar de lo que me ha pasado. Que digo, güey, o sea... ¿Qué narrativa le plantas? O sea, más bien, ¿sobre qué narrativa descansas tú esas cosas que suceden? O sea, es decir... No sé, por ejemplo, la filosofía budista, por así decirlo, dice que absolutamente todo lo que pasa en este planeta Tierra, así tenía que ser y no había podido ser distinto. Así es. Porque a toda acción una reacción y a toda reacción una consecuencia, etcétera. Entonces se va como accionando este mecanismo y esta maquinaria para que las cosas sucedan. Hay otras corrientes, no filosóficas o deidades, tal vez, en las que dicen que, pues, ya tenemos las cosas escritas. O sea, pero tú en qué descansas tu espiritualidad. O sea, es... Así tenía que ser. Tengo mi destino escrito. Yo tengo que escribirlo. O sea, ¿bajo qué narrativa navegas? Yo creo que hay ciertas cosas que están predestinadas que... Bueno, voy a tomar términos de psicología de Admin. Ahí pasó luego el moche. Este... Que la toma como unos ciertos conos, güey, en tu vida. O sea, a lo largo de tu vida de punto A, punto B, tienes, no sé, N número de conos, güey. Ok. La cual tienes que ver que son parejas, escuelas, situaciones a resolver, problemas, choques, CX. Y después de ahí hay como un libre albedrío, güey. O sea, tú sabes, güey, si te vas por lo empedrado, güey, vas a tener que vivir ciertas cosas, güey, a huevo, güey. Y tú sabes si te vas por lo empedrado, güey, si te vas de la verga, güey, si te vas trepando árboles, güey, o si te vas por el pavimentito, güey. O sea, es como el escoger las situaciones que tienes a resolver. O sea, es como decir, vas a ir a la Ciudad de México, güey. Tú sabes si te vas en bici, en moto, en carro, en avión, caminando en burro de nalgas, estúpido, pero tienes que ir a la Ciudad de México. Punto a punto, güey, tienes que pasar por allá, güey, güey. Ok. Y cuando vas a la Ciudad de México tienes que pasar por San Luis, güey. Y ya, tío, el pinche camión es otro cono, es como, tío, esos conos son, pueden ser personas, güey, trabajo. O sea, pero esos conos son como esos spots en donde sucede algo, en donde pasa algo. Que te marca. O sea, tiene que ser algo que te marca, o sea, super destinado a eso. Ya, ya, ya. Y lo tomo de eso. Y también muchas cosas que me pasaron o me están pasando para cambio bueno todas. Es un libro, el libro de Buda, o sea, yo creo que ese, ese libro que, es la novela de Buda que me ha cambiado más el, la percepción de muchas cosas. De hecho, en una ocasión me contaste ese libro. Ajá, sí, o sea, ese libro me hizo conocer personas, viajar, o sea, ¿cómo te explicas? De que un día a las once de la mañana, doce, llega un primo y me dice, ¿estás platicando? Digo, güey, hay que ir a la playa, güey, tengo un chingo que no voy, güey, voy para dos años sin ir a la playa. Vamos, güey, ¿cuándo? Mañana. Digo, no, no mames, acaban de cancelar los dos amigos, güey, nomás consiguete un vuelo y mañana nos vamos. Si yo salí un día, güey, si yo salgo de Guadalajara, conseguí red de Guadalajara, güey, llegué 15 minutos antes de que saliera el avión, ya cuando estaba arriba el avión con el libro en la mano, digo, hoy hace, bueno, hace 12 horas, güey, estaba sin saber que iba a estar aquí te pongo en el pinche avión, güey, cuando te lo dices, dices, güey, ¿ese libro para ti te dio o te cambió la perspectiva? Yo creo que me cambió la perspectiva totalmente, o sea, fue la aceptación de cree y llega, güey, lo que traes te va a llegar, güey, si estás negativo, si eres, si eres, o sea, más allá de que seas entonces un hombre espiritual, eres un hombre de fe, o sea, si te consideras un hombre de fe, sí, creo que si estás mentalmente valiendo verga, güey, de decir, güey, no mames, va a llover y acabo la va a alcargar la chingada, va a llover, güey, pero cómo, o sea, no tanto en el tema de, uy, la ley de la atracción y la chingada, o sea, sí, porque sí también, pero no descansar todo nuestro espiritualidad en la fe, porque tampoco es pide y se te dará, o sea, allá fue, ojo también, y vuelvo a lo mismo, o sea, compra el boleto, güey, primero, exacto, güey, ojo con la narrativa que nos contamos y con lo que permitimos que entre, porque allá afuera está lleno de cabrones que te dicen, no, no mames, tú pides y se te dará, güey, ya te van los cuatro consejos para tener una mañana productiva en donde vas a ser millón, no es cierto, güey, o sea, sí, evidentemente, quierelo, construyelo, velo, pero con verlo y quererlo no va a suceder, no, tienes que ponerte a chingar y levantarte temprano y dormirte tarde, o sea, si eres un pinche vivir a toda madre y tener un negocio que funcione a toda madre, pues tienes que chingarte, güey, ya van a ir las vacaciones, ya después en un año, dos años vas a tener gente que trabaje, que a lo mejor vas a llegar a cobrar, güey, que vas a abrir otras cosas, que vas a una franquicia, pero tienes que empezar a chingarle desde hoy y dormirte tarde y levantarte temprano, para empezar. Oye, Jorge, acabas de mencionarnos, de compartirnos, para ti la ayahuasca fue un parteaguas. Sí, totalmente. ¿Qué significó? Y si tú quieres compartirnos un poco, ¿qué significó este proceso y esta terapia, esta ceremonia de ayahuasca? ¿Y por qué fue un antes de la ayahuasca y un después de la ayahuasca? Yo creo que fue la, como la, o sea, la atracción de ciertas personas que a lo mejor estaban ahí como en stand-by y que la ves de repente de chingada y platicando así como situaciones similares, se acercan mucho más, se aprenden mucho más y no necesariamente personas que hayan hecho ayahuasca, o sea, personas que yo las consideraba conocidos, o sea, se han vuelto muy importantes pilares de mi vida en los últimos dos meses, o sea, así muy, muy cabrón de que a lo mejor no, he pasado por situaciones dos, tres difíciles últimamente, pero, güey, aquí estoy yo, güey, aquí estoy este pedo, güey, ¿qué ocupas, güey? ¿Pero cuál fue el nexo causal entre esas personas y la ayahuasca? Yo pienso que la apertura de decir, güey, o sea, suéltate cabrón, o sea, ábrete, güey, no es la rectitud, no es lo cuadrado, güey, o sea, deja que se vaya gente, güey, deja que llegue gente, güey, o sea, es el, yo creo que la apertura de lo que estamos aprendiendo es soltar, güey, es soltar y, y que entre la ayahuasca así fue el, la experiencia de ti, güey, yo más cabrona que he vivido, o sea, mágica, o sea, eso te hizo entonces decir, hay más cosas que no estaba contemplando, exactamente, yo dije, esto no es, o sea, antes no, ni, todo lo que te puedan platicar de la ayahuasca es el 5% de lo que yo estoy, o sea, yo dije, güey, ahorita cuando me pinche y respiro, o sea, de la luz y desea, güey, ahorita me voy a levantar y van a estar todos aplaudiendo, güey, y van a decir, ya eres cristiano, o algo así, güey, y dije, y dije, si es así chinga, su madre me hago cristiano, güey, no tengo ningún pedo, si esto es cristiano, güey, si esto es cristianismo, es satánico, dije, güey, lo que sea, güey, qué van a hacer, güey, hasta el pinche, la barra de la América, ahí sí, pues que no, güey, pero, pero, chingón, güey, está cool, güey, pues, chingón, le ganas, güey, está todo más, síguenle así, güey, o sea, no, güey, yo creo que es una experiencia con la que más he vivido el cristianismo, lo que sea, güey, dije, ahorita yo aquí, donde saco mi credencial y, ah, tenés la foto, güey, traigo mis dos culpas y se chingó, güey, bienvenido al club del cristianismo. Oye, güey, mencionaste una cosa muy importante, el tema es de no ser cuadrado, porque luego sí pensamos y hace poquito también lo platicábamos con una persona que estuvo aquí en el podcast con nosotros, Pau García, saludos si nos está escuchando, la buen Pau. Hablamos justamente en el tema de balancear las cosas, porque muchas veces nos mama ser bien cuadrados, no, queremos que a huevo las cosas se encajen y estén perfectas, sin círculo redondo y es que no, pero no, o sea, muchas veces lo que necesitas es un poquito nomás balancear las cosas, no que sea tan cuadrado, nomás dale un poquito de balance. ¿Tú cómo balanceas tanta mamada que tienes en tu vida, güey? Soltando, o sea, va a pasar, va a tener que pasar, o sea, ya no te estresas por, no te estresas tanto, de hecho, lo que no está en tu control. No me considero una persona estresada, sí me considero una persona, más bien, no sé si no es controladora, es como obsesiva de que las cosas sean como yo quiero, güey, y si no, está mal, güey, si me considero una persona así, y tío, ya un momento que te das cuenta que soltándolo, güey, lo que vas a hacer, va a ser, o sea, porque tampoco pasa nada, porque te cierras a que las cosas puedan ser mejor, y como tú crees, güey, o sea, tú quiero que sea así, güey, y son mejor, porque a ver, si no son así como tú quieres, ¿cómo van a ser? Peor, güey, es tu primer pensamiento, y si no, no, sí, güey, puede ser mejor también, güey, entonces dices, güey, suéltalo, güey, chinga a su madre, güey, porque justo eso, o sea, evidentemente si pasa algo, o sea, una consecuencia va a pasar a huevo, pero, pero pues obvio ya está en otro, y también lo he dicho un par de veces, o sea, a toda acción es una reacción, o sea, es decir, nosotros tomamos una decisión, y esa decisión tiene consecuencias, una consecuencia, y se chingó, güey, nosotros ya le damos una comentación negativa o positiva, pero es una consecuencia, punto, porque hay cosas, y es normal, y es natural, hay cosas que a lo mejor para mí pueden ser malas, y para ti no, que son, y tú dices, no mames, no es malo eso, y en fin de cuentas, nos regimos bajo los, los, los lineamientos sociales, que es, que está bien y que está mal, güey, o sea, pues puede estar bien para mí, güey, pero puede estar mal para ti, pero te digo, el régimen de decir, esto está bien, esto está mal, yo creo es que como lo socialmente permitido, no permitido, o sea, o sea, sí necesitamos reglas de un juego, porque no podemos ser ajenos a donde vivimos, o sea, no podemos andar con el chile de fuera, nomás porque uno quiere, es como, el loco, pero si lo tienes chiquito, güey, si dices, no mames, hágase para allá, güey, exactamente, o si lo tienes grande, también hágase para allá, güey, o sea, sí, o hazte para acá, ya voy, ya voy, permiso, permiso, tal vez, sí, sí, como tomando instancia, ahí es con Susana, ahora sí, pero sí necesitamos estas reglas del juego, porque no podemos ser ajenos al contexto social, pero sí es como tú te cuentas tu historia, no sé, mucha gente dice, no, yo no voy a hacer esto, porque, ay, qué van a decir, yo creo la peor pendejada, qué te va a dar tres kilos de riata, lo que van a decir, digo, no podemos tampoco ser ajenos a este sentido de validación, porque, a ver, yo pienso que la persona que habla y dice, o sea, a lo que se refiere uno de, qué va a decir, qué va a decir, quién, ese güey, ese güey que va a hablar, yo pienso que es la persona más acomplejada y más, que está fijándose más en lo demás, porque no tiene vida, porque no tiene una pinche situación a resolver en su vida, porque no tiene crecimiento, porque, como si se le envidia, güey, entonces, ¿qué hace, güey? Pues me fijo lo que ha sido el otro güey, si tú tienes tu enfoque y tu meta, güey, te apuesto que no tienes tiempo, güey, ni espacio para ver lo del, lo del otro güey, y si lo ves es como para, ah, güey, qué chingón, güey, pero fíjate, fíjate el sesgo que hay, güey, o sea, porque muchas veces, o la mayoría de las veces, pensamos en el que van a decir, pensando que lo que van a decir es algo negativo, pero, ¿por qué no lo volteamos? O sea, si quieres pensar lo que van a decir, dale vuelta, o sea, ¿por qué no pensamos? ¿Qué van a decir? Uy, puras cosas bien chidas, porque estoy segurísimo, estoy segurísimo que a ti, por ejemplo, haciendo lo que tú haces, te han llegado muchas manifestaciones, pues, de afecto, de cariño, de, oye, güey, qué chingón tu proyecto, oye, no mames, está bien rico este pedo, oye, güey, sigue le echando ganas, pero muchas veces, eso es lo normalizamos, de hecho ahorita con este local, a huevo, pero, sí, es la mezcla, como tú dices, 100 comentarios negativos, con uno, no, al revés, 100 comentarios positivos, con uno negativo que haya, se lleva la chingada, todos los positivos, güey, depende de la situación mental que estés, también tú, puedes al revés, 99 comentarios negativos, y uno positivo, con uno positivo te levanta, güey, con ese güey, eso es lo que ocupo, todos los demás chingan a su madre, y es muy válido, pero, parte de la narrativa que nosotros montamos, que insisto, este pedo de validación, no lo, no, tampoco no lo podemos excluir, porque, pues es inherente a nosotros, y ahí está, si nos importa, porque a Chile, si nos importa lo que piensa, y lo que diga la gente de nosotros, la aceptación social, habrá, habrá gente que nos importe más, lo que pueden decir, habrá gente que nos importe menos, y habrá gente que nos importe, absolutamente un cacahuate, lo que digan, si pasa el hijo de vecino, y te dice, no, no, hazte la chingada, me chinga tu madre, y si, ah, y tu mamá, güey, es de acabar, exacto, ahí si me va a importar, muchas veces, lo voy a hacer, pero, pero, ¿por qué me dice eso? o mi jefa, porque si no, o sea, si nos regimos por el que dirán, y por el que van a decir, pues, ¿cuándo chingados vamos a hacer algo que nos guste, que nos agrade, que? No, porque ya estás trabajando en el gusto de los demás, güey, o sea, ya no estás trabajando en tu gusto, o sea, ya estás dando gusto a ellos, no a ti, mueve la botella para acá, para que la gente le guste, güey, entonces ya tu vida la estás adhiriendo al, al gusto de las demás personas, no al tuyo, güey, entonces, ¿qué estás viviendo, güey, la vida de los demás? Y luego se convierte, porque nunca lo, lo logras, güey, fíjate que pendejada, porque luego se convierte en este conflicto, conflicto interno, entre lo que yo quiero, sí, y lo que yo creo, que tú crees que yo quiero, Simón, ¿sabes? O sea, porque es de que, ah, mira, ¿cómo ves? Este eterno yorcio está bien chido, güey, tú, nah, güey, tú más un chico de café, cómprate uno más, o sea, yo te diría, no había para hombre, y yo así de, ay, y luego ya yo por acá, así de, ay, güey, sí, déjalo que me por uno, pero a mí me gustó este, cabrón, güey, y es lo que debe importar, y luego no entendemos que muchas veces lo que decimos, porque yo así lo veo, no sé si tú compartas la idea, y al final del día es mi idea, y un punto de vista muy personal, y yo sí creo que lo que decimos hoy afuera, no lo estamos diciendo nosotros mismos, es un espejo totalmente, es un mucho reflejo todo el día, y luego justo eso, se convierte en este, ay, güey, y si al George no le gusta este, porque, o sea, es este pedo entre lo que yo quiero, y lo que yo creo que tú quieres para mí, es como, no mames, no, de querer dar gusto, exacto, y mira que Organi encontró este pedo del tema de las, energías, y lo que hacemos, esta pregunta yo siempre se las hago, a los invitados del podcast, una pregunta muy sencilla, muy directa, ¿cuándo fue la última vez que lloraste, güey? Yo creo que la última vez que lloré, llora, pero llora así chingón, bien, bien, así de pinche, bueno, retomando el tema de mi psicólogo y asmín, las últimas lloradas, que me ha aventado así chingonas, güey, este, fueron de felicidad, güey, cool, o sea, sí, lo que no he experimentado a lo mejor antes, porque no puedes llorar muchas veces de felicidad, y no te das cuenta, pero, yo no, porque no eres, bueno, no eres tan consciente de las cosas, y de lo que te pasa, dices, ¿cómo vas a llorar de felicidad, güey? Y te digo, no, o sea, me ha pasado, yo creo las últimas dos, tres veces de, que lloré, fue de felicidad, güey. ¿Cuándo fue la última vez? La última vez, hace, tres semanas, tres semanas, o sea, ¿te permites llorar? Sí, ya sea de felicidad, o de miedo, de angustia, de tristeza, digo, porque no nada más de tristeza se llora, que es lo que mucha gente cree, y es que, parecerá que es mamada, pero neta, neta, mucha gente no sabe, güey, que no nada más de llorar, o sea, que hay otras formas de llorar, de ahí se derivan todos los pinches, las enfermedades, porque tiene que salir por algún lado, que es las, por las lágrimas, por x, y, güey, o sea, todo tiene que salir, y lo que acumulas, te chinga, güey. Sí, porque no, no nos mata lo que decimos, nos mata lo que calla. Ajá, así es. Por ejemplo, fíjate, yo este fin de semana, digo, este episodio se está grabando ahorita, evidentemente, pero va a salir, va a salir en un par de semanitas más, pero yo, por ejemplo, este fin de semana pasado, no mames, cómo lloré. Y lloré de felicidad, y también lloré de tristeza, porque, pues, estuve ahí en un proceso, eh, muy chingón, aparte, y la compañía con la que estuvamos, digo, me fui de campamento, entonces en el campamento, estuvo muy a gusto, y me lo permití. Ajá, exactamente, o sea, es soltar, chingueso, madre, porque ese es el pedo, permitírtelo, aunque sea de tristeza, o aunque sea de felicidad, es tú permitírtelo. Exactamente, porque no está bien, ni está mal, o sea, es un sentimiento, es como reír, es como, es como estornudar, güey, exactamente, o sea, no lo vas a estar haciendo todo el tiempo, porque, pues, también no mames. y también es con el COVID, estar ching ching ahí, pero no, sí, pero es bien natural, es bien normal, y está como un tabú de, güey, y más ahorita por cuestiones así de, güey, los hombres no lloran, güey, o sea, qué pendejada es esa, güey, o sea, ¿cuándo fue la última vez que te emputaste? Así que, que me emputé, el ruto de su puta, ay, güey, no, ya tiene que, güey, es así, que me emputé así cabrón, ¿qué tendrá? Yo creo ya, así como mes y medio, así que dije, no, güey, ahora sí, me emputé cabrón, esta vez sí. Que tampoco tiene nada de mal, no, no, solamente hay que saber cómo, y con tener un, a lo mejor, yo pienso que la llena y todo ese pedido, es como tener el control, para no hacer cosas, que no, que no te, ay, güey, ¿cómo te, cómo dices, güey, o sea, lo tengo aquí a toda madre, güey, y no salga la, es como, el pedo de, dice, hay un dicho de, no hagas, ni tomes decisiones permanentes, güey, con sentimientos, decímeros, eventuales, o sea, eventuales, totalmente, ¿por qué, güey? Porque vas a tener que, que retroceder muchas cosas, güey, y que tampoco está mal, pero ese es el pedo de, no mames, de aquí se, pinche, se acabó la relación laboral, tal, 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 se chingó el pedo, güey, entonces, güey, pues este güey era toda madre, era mi pinche parrillero estrella, güey, la chingada, y por eso de un pinche emputamiento, güey, que es temporal, tú me das decision permanente, güey, que me va a dar en la madre, o a futuro, güey, entonces, yo sabes que, güey, qué buena analogía, cálmate un rato, güey, con aire, güey, habla con este cabrón, sí, güey, o sea, lo que hace es, feliz o infelizmente, la mejor manera que nosotros tenemos, como especie, porque no es, no es mío, no es de Jorge, no es de, es como pinche especie, que somos la mejor manera, digo, porque hay muchas más, pero la mejor manera, güey, la manera en que sí aprendemos, es cagándola, totalmente, o sea, tenemos que cagarla, tenemos que pasarla mal, tenemos que pasarla bien, inclusive, porque podemos pasarla bien, pero como lo pasamos bien, no hay pedo, y lo disfrutas, sí, qué chingón, pero cuando la pasas mal, no quieres que eso vuelva a pasar, sí, es cuando pones ahí el león, entonces, güey, qué hice para que, pasar la situación, para que no pase de nuevo, exactamente, y ahí aprendes, pero también de la felicidad, se aprende, porque cuando salen las cosas chido, dices, ah, güey, entonces ya sé cómo hacerle, para poder replicarlo, el día de mañana, en lo que sea, y pasarla chido, pero eso lo normalizamos, porque aparte, nos encanta normalizar puras mamadas, aparte, sí, ya sé, entonces, metemos cosas, o más bien, nos encanta normalizar puras mamadas, y cosas chidas, las metemos a esa bolsita, de cosas normalizadas, y es como, no, güey, es como cuando vas al centro, de aquí de Zacatecas, o sea, vas al centro, güey, y tú pasas en el carro, y pasas derecho, güey, y el día que te detienes, güey, te chingas la nieve, y dices, no mames, ese pinche balcón, güey, ese pinche, todo mundo lo dice, cuando viene a Zacatecas, no mames, está hermosa la ciudad, y yo, está bien, está bonitilla, porque justo, pero güey, vas a Guanajuato, y luego, no mames, estoy bonito, güey, cabrón, tienes, pero justo eso, normalizamos las pinches cosas, sí, totalmente, una pregunta ya puede ir cerrando, Jorge, totalmente diferente, tienes dos opciones, a ver, la opción número uno es, cogerte un burro, y que nadie sepa que te cogiste un burro, o la segunda es, no haberte cogido un burro, pero que todo mundo piense que te cogiste un burro, ¿cuál es coger? yo creo que la dos, güey, o sea, vale más la, la moral personalidad, la moral y saber cómo tú haces las cosas, a que, porque no es lo mismo, a de lo que la gente piensa, que dirán, que, ah, pues este güey se cogió un burro, una chingada, o también depende de quién es el burro, güey, o sea, que es un pinche burrazo, güey, oye, el de la callejoneada, no está mal ese cabrón, es un pinche, mira, siempre, es como un ponte pedo, no es de, pinche aguamilita, chingue su madre, para adentro, chile mosquiento, pero sí, oye, este, ¿qué onda? ¿qué sigue, güey, para, para tus proyectos, que, o sea, más bien, cuéntame un poquito más, tenías, pues, pues tu camioncito, tenías ahí el espacio, tenías esta, inclusive zona de confort muy chida, de repente dijiste, me quiero incomodar, quiero armar algo, montarlo chingón, serio, porque me queda claro que vas a romper madres y callar mucho a esos chicos, ¿qué onda con este proyecto? Si, si se puede compartir algo, ¿qué onda con este proyecto que se está tejiendo, güey? Mira, tanto, quise hacer un cambio tan cabrón, que el pinche camión lo guardé, dije, ¿sabes qué, güey, este camión lo guardo, que regresan los chavos a la escuela, lo regreso a las escuelas, este, tengo un proyecto ahí con otro amigo, que son tacos de, de carne asada, y chorizo argentino, cool, eso son las, van a ser en la primera noche, yo creo, ya la semana que entra, abrimos ese negocio, y lo otro es el local, donde vamos a meter las tostadas de mariscos, que son el brody, los taquillos, y te digo, hay una barrita para echar mi cheladita, y todo el pedo, como una, o sea, el concepto, que tenías, un tanto segmentado, por así decirlo, lo unificas, sí, y en el mismo espacio, en donde vas a tener esta empresa, les ofreces esa variedad, o sea, es un proyecto muy incluyente, con todo lo demás, ¿no? Sí, 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 entonces, tío, si compro en estos dos, pues se puede decir nuevos, que son los tacos de asada a la noche, el local, tío, con las tres, vertientes diferentes, con las tres, como si fueran tres negocios diferentes ahí, y el camión ahorita lo, lo vas a tener guardado, hasta que regresen los chavos a las escuelas, y a chingarle, chingón, chingón, y donde te podemos encontrar, mi George, tus redes sociales, o para que conozcan tu trabajo, las redes sociales de los taquiños, de los mariscos, son, la de los taquiños, FC, en Instagram y Facebook, este, el Brody Zacatecas, también en Instagram y Facebook, Tacos Coronel, y, ¿cuál me falta? Y próximamente, la Terracita de Don Vergas, así se va a llamar el, la Terracita de Don Vergas, así es, con B grande, para que no nos, para que no haya pedo, para que no haya pedo, la Terracita de Don Vergas, chingón, pues ahí quedó, ¿cuándo apertura la, la Terracita de Don Vergas? Estamos, ya en planes, de abrir el, entre el 5 y el 10 de, de julio, o sea, en unas, dos semanitas, más o menos, sí, dos semanas, ya, ok, igual para conocer, en el podcast, más o menos, por ahí, más o menos, probablemente, entonces, pues nada, para que se den una vuelta, a la Terracita de Don Vergas, me requiere que no se van a arrepentir, y tus redes personales, hermano, si alguien te quiere conocer, te quiere saludar, te quiere echar un piche piropo, es que, este, 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 no, pero, pero, ¿qué onda? quien quiera contactarse, conocerte, Giorgio Inguanzo, igualmente en, en Facebook, en Instagram, Facebook e Instagram, son las, igual, Giorgio Inguanzo, las dos están abiertas, tengo que esconder, eso chingado, sin pena, el que dirán, sin pena, no entras, bueno, pues muchas gracias, viejo, por la entrevistita, por la charla, estuvo bien perrona, y pues nada, mucho éxito, en todo lo que venga, y ya sabes, si en algo puedes sumar, si en algo podemos sumar, pues cuenta con nosotros, igualmente, ya estamos aquí, pegar chingazos, y servir de apoyo, unos con otros, eso chingado, el pues crecer, y si crecemos con otros, es mejor, lo único que no, ya se fue el cabello, pero, y así ya nos resignamos, ya ni pedo, ya nos vemos, más o menos, crece, jitomate asado, y la chingada, no jalo nada, valió madre, creo que hasta, bueno, pero pues, la intento se hizo, ya cuando, sí, güey, por ti no quedó, pulero, pulero, no me veo, hay unos pinches pelones, que se ven muy, gachones, pero, hay unos que se ven, como raros, no güey, sí, no, sí, nada, digo, mira, ni siquiera te tengo que estar chuleando, y endulzarte el oído, para que vengas al podcast, ya veniste, cabrón, ya, chingado, ahí estamos, pero pues eso, muchas gracias mi hermano, también muchas gracias a ustedes, que estuvieron dándose el rol por acá, cotorreando, escuchándonos, viéndonos, y pues nada, recuerden, quédense un chingo, quédense un chingo, y cuídense un poquito más, nosotros nos vemos, y nos escuchamos, en otro episodio de la cacerola podcast, síganos, piquenle, suscríbanse, tal pinche pel, chau chau, bye, listo, sí,